Bien, es momento de iniciar con la información, gracias a usted amigo televidente por esa sintonía y por la preferencia, sobre todo la confianza que deposita en nuestro equipo de trabajo. Es momento de seguir hablando de esos temas que definitivamente preocupan y que se pueden prevenir y hablamos de accidentes vehiculares, Lamentable. Lamentable porque todos los días tenemos información que llega a nuestra sala de redacción de diferentes incidentes, en algunos casos solo genera daños materiales, pero en el peor de los casos, lamentablemente se pierden vidas humanas, que es irreparable. Esto que usted está viendo en su pantalla lo transmitimos desde la ruta al Atlántico y realmente nos preocupa porque se involucraron seis vehículos en este accidente de tránsito en kilómetros 70 en jurisdicción de Huastatoya. Se reporta justamente que no hay personas heridas, sin embargo, vea usted la dimensión de lo que ha ocurrido. Así es, Amilcar Rodas nos tiene toda la información. Adelante, muy buenos días. ¿Qué nos puedes comentar, compañero? Gracias para que puedas darnos un poco más referente a lo que está sucediendo en este departamento oriental. Sí, muy buenos días. Nos encontramos sobre la carretera al Atlántico, kilómetro 70, específicamente en el municipio de Huastatoya, donde esta mañana se produce un percance vial que ha dejado, pues, aparte del camión remolcador, cinco vehículos más con daños materiales. Se ha reportado también que no hay personas lesionadas, pero sí eso ha generado gran congestionamiento. Ya agentes de protección vial, están en el área, han habilitado un carril reversible para poder que el tránsito pueda movilizarse en ambas direcciones. El percance se produce con dirección hacia el norte de nuestro país. También se va a conocer por parte de la Policía Nacional Civil. El camión, el remolcador color naranja, transportador de cemento, fue el que perdió el control en este lugar, donde se forman filas de vehículos debido a los trabajos de ampliación que se están realizando. Quizá la alta velocidad o sistema de frenos pudo haber fallado. Primero, pues, hace contacto con un pick-up y una camioneta tipo agrícola. Posteriormente, se empotra contra un camión, una grúa y otro vehículo pequeño que estaba en la parte frontal. También está expulsado. Esto ha dejado, pues, seis vehículos con daños materiales. Hasta el momento, pues, ya se está trabajando, se está coordinando para que puedan ser movilizados y poder despejar el área o la vía hacia el norte de nuestro país. Esto es lo que tenemos acá, desde carretera al Atlántico, donde, pues, está totalmente bloqueado el paso con dirección hacia el norte. Con lo cual, agentes de protección vial han habilitado un carril reversible. Amilcar, ¿ya se ha realizado alguna coordinación interinstitucional en donde Provial esté coordinándose también para poder desfogar el tránsito que está generando esta múltiple colisión? Sí, ellos ya están presentes, está Policía Nacional Civil, también los empresarios de vehículos y el seguro ya están dialogando para hacer qué es lo que van a decidir. Como sí informamos, el conductor del remolcador color naranja, pues, no se encuentra en el lugar, pero sí a las coordinaciones que se están dando por parte de la Policía Nacional Civil, la agencia de Provial, para en cualquier momento ya ponerse de acuerdo y poder movilizar estos vehículos y también ya despejar el área. Vemos que a los vehículos que sí pueden ya movilizarse, por supuesto, ya se están retirando. Una camioneta tipo agrícola que se encontraba ya ha llegado a un arreglo y se está retirando en este momento del lugar. Pero es lo que está iniciando. Esto va a llevar tiempo todavía mientras se consigue o piegan las grúas para poder movilizar tanto a este remolcador, un camión que ha quedado prensado y también otra grúa que está prensada frente a un paredón y un vehículo pequeño, también que tiene celeros daños y tendrá que ser alado con una grúa. Ya se ve una maquinaria al frente, quizá pueda colaborar para movilizar esos vehículos. Amilcar, ¿ya se han deducido las responsabilidades del caso respecto a este incidente vehicular? Pues, según lo que han expresado los testigos, fue este remolcador transportador de cemento, el que pierde el control por algunas circunstancias, al momento se ignora, pero sí el piloto no se encuentra en el lugar. Ellos es a quien culpabilizan de haber provocado este accidente y serán a ellos que se dirigen todos y haber generado este accidente que ha dejado daños materiales, pero sí dan gracias a Dios, a pesar del aparatoso de este percance, estar ilesos los conductores de los otros vehículos. Amilcar, las autoridades ya se encuentran coordinándose, lo hemos ya comentado, usted no lo ha abordado. Me gustaría preguntarle, tomando en cuenta las maniobras que se deben realizar para poder movilizar estos vehículos pesados, cuando lleguen las grúas al punto, se verán en la necesidad de paralizar por completo ambas vías, es decir, en el sentido contrario, para poder comenzar a liberar la ruta, para que quienes van a circular por ahí lo tomen en cuenta. ¿Y cuánto tiempo puede durar este bloqueo que se puede dar? Sí, aproximadamente unas dos horas estará utilizado el paso hacia el norte, porque sí son seis vehículos, como decimos, ya uno se retiró, quedan cinco, pero una maquinaria que realiza trabajos en el área ya está tratando de movilizar un remolcador para por lo menos habilitar un carril y que los vehículos puedan pasar hacia el norte, pero sí, esto llevará bastante tiempo porque está cargado de cemento, también hay otro camión que tiene severos desperfectos, y ya se están haciendo los trabajos con coordinación de la Policía Nacional Civil y Provial para movilizar estos vehículos pesados, ya la maquinaria está trabajando. Amílcar, muchísimas gracias por la comunicación y, por supuesto, por mantenernos al tanto de lo que se ha registrado hace tan solo unos momentos. Seis vehículos involucrados en este percance vial que se registró en el kilómetro 70 de Guastatoya, el progreso, ya las autoridades, como siempre, realizando las coordinaciones respectivas para movilizar estas unidades, esto podría llevar alrededor de dos a tres horas, así que pendiente, amigo televidente, porque vamos a darle seguimiento a la información para que usted sepa qué es el momento exacto en que usted puede transitar por este lugar.